Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, que estén tranquilos Si no han comido, también está bien Porque vamos a movernos mucho Si ya comieron, espero que haya sido ya un par de horas de descanso Porque la activación va a estar fuerte, ¿vale? Soy Birma Romero Soy exjugador de fútbol americano De Liga Mayor de aquí de Pumaseú Y hoy vamos a hacer un acondicionamiento físico general Para, pues, activarnos ya, ¿no? Antes de Semana Santa Ya viene acá el descanso Pero, pues, Deportional no se detiene Como pueden ver, yo me quité mi cubrebocas Hay que seguirnos cuidando Y antes de entrar, lavarme las manos Ahorita que me vaya, otra vez lavarme las manos Y cada vez que se pueda, lávanse las manos, ¿vale? Es un placer estar con ustedes Les recuerdo que estas actividades son sin fines de lucro Si no las puedes ver ahorita en vivo No te preocupes O te tienes que ir a la mitad de la clase No te preocupes Se quedan grabadas en Facebook y en YouTube, ¿vale? Ahí te metes a Deporte UNAM, MX, o Deporte UNAM Lo checas Ves la clase que te gusta Si no es conmigo Si es con mis compañeros de gimnasia Fútbol, sóccer Flash O en nuestra actividad Como baile o algún acondicionamiento en la mañana Bienvenidos, ¿vale? Todo es bienvenido ¿Vale? Yo voy a dejar mi cubrebocas por acá con gollos Cuídenmelo, por favor ¿Vale? Y principalmente Lo que les vamos a necesitar hoy Es un banco Para la gente Que es un poco más activa ¿Vale? Uh, acá Uh, movidísima Y la gente que no es tan activa O que lo vamos a hacer por primera vez O, ¿sabes qué? Yo ya no es la primera vez Pero la verdad todavía me cuesta En el piso ¿Vale? Liso ¿Vale? Ahí producción me va a estar dando los nombres De a quien darle saludos Y Con, no sé Alguna duda Algún comentario que quieran hacer Bienvenidos, ¿vale? Les recuerdo Necesitan un vaso de agua Su banco El piso Y nada más No vamos a necesitar cuerdas No vamos a necesitar conos Ni nada de eso ¿Vale? Todo el movimiento va a ser con nuestro cuerpo Vamos a activarnos Vamos a hacer una Una activación funcional ¿Vale? Que es con nuestro cuerpo Con nuestra misma dinámica ¿Vale? Vamos a empezar con un calentamiento Para Para entrar en calor Vamos a empezar las actividades Y al final Un estiramiento Ya para un cool down ¿Vale? Perfecto Vamos a empezar Con nuestros brazos Cortitos Así Están estirados Pueden ser en puño Pueden ser con manos abiertas Cortitos Al frente Cortitos ¿Vale? Yo prefiero tener los puños cerrados Y es cortitos Al frente En un círculo Y poco a poco Los vamos a ir subiendo Subiendo Hasta quedar hasta brazos amplios En un círculo amplio Al frente ¿Vale? Excelente Vamos a calentar muy bien los brazos Y parte de las rodillas Porque son nuestras articulaciones Que más vamos a ocupar ¿Vale? Vale Cortitos atrás Aquí se están calentando Nuestros hombros Nuestro manguito rotador ¿Vale? Ahí en casa Todos son bienvenidos Todas son bienvenidas Perfecto Aquí la actividad Es para menores de 15 años Y no tan menores ¿Vale? Excelente Ahora vamos hacia atrás Más amplio Más Que es muy muy amplio Y es por tiempo ¿Eh? Estos ejercicios Que vamos a estar haciendo Son por tiempo No son por repeticiones No son porque Ah ya me cansé No Son por tiempo ¿Vale? Excelente Paramos Vamos a girar Vamos a abrir la base Por fuera de los hombros ¿Vale? Nuestras manos en la cintura O puños cerrados Pegados al pecho ¿Vale? Y vamos a girar Girar De un lado al otro ¿Vale? Ahí si ven un cablecito volando Le avisan a producción O ahí ponen un comentario Y ya producción Me va a ayudar con mi micrófono ¿Vale? No se preocupen Excelente Muy bien ¿Vale? Vamos a ver Al piso Y al techo Al piso Y al techo Me voy a hacer un poquito más para atrás Y si pueden tomarme del lado Porque el punto es Que cuando toquemos el piso Las rodillas no se doblan Y cuando vamos arriba Quedamos en puntas ¿Vale? El piso no se doblan Y en el techo Se ponemos en puntas ¿Vale? Vámonos por tiempo Excelente Muy bien ¡Uuuh! Excelente Muy bien Es por tiempo ¿Ves? Muchas repeticiones O muy poquitas repeticiones Es el tiempo Si haces 10 Bien Si haces 20 Bien Si haces 50 Perfecto ¿Vale? Aquí todo está muy bien Excelente Muy bien Paramos Quedamos en la cadera Vamos a la cadera Y nuestro círculo va a ser a la derecha Donde estoy a la derecha Y para atrás Excelente ¡Uuh! Excelente Muy bien El círculo Bien Es un círculo No es adelante Atrás Ni de lado a lado Es en un círculo En un círculo ¿Vale? Al otro lado ¿De dónde estoy? A la izquierda Hacia atrás Y al frente ¡Uuh! Excelente Muy bien Muy bien Excelente ¡Coach! ¡Coach! ¡Abro! ¡Coach! Tenemos muchísimos saludos ¡Uuh! Ahorita nos acercamos Y empezamos a dar saludos ¡Eso! Cuando pasemos A la parte de preparar Nuestro material ¿Vale? Excelente Lado a lado Al frente Atrás ¡Uuh! Al frente Atrás Un buen cadereo Perfecto Excelente Muy bien Excelente Me agrada esto Muy bien Vale Ahora Rodillas ¿Cómo vas a calentar las rodillas? No importa si estás en tu departamento Casa En tu patio En la sotegüeyla ¿No? El espacio que vas a ocupar Si te das cuenta Es de Un paso larguísimo Y de ancho Tienes que estar Casi en split ¿Vale? ¡Uy! ¿Puede ser un poco más amplio? Sí Perfecto Pero eso es tu espacio De uno por uno Pero muy grandes ¿Vale? Y entonces En tu lugar ¿Dónde vas a estar? Vas a estar todo el tiempo Corriendo ¿Vale? Las rodillas no están tan arriba todavía ¿Vale? Y cada vez que yo diga O cada vez que tú me veas O escuches mi voz ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser una sentadilla ¿Vale? Entonces tomas aquí Explico el ejercicio ¿Eh? Estoy explicándolo Y head Perfecto Sentadilla Seguimos corriendo Head Head Excelente Sigo corriendo Head Excelente ¿Vale? Ese va a ser nuestro primer ejercicio ¿Vale? La gente Todavía no vamos a ocupar el banco Entonces si quieren hacerlo a un lado ¿Está bien? Yo voy a calentar acá Porque dice ¡Ay! Todavía no ocupo el banco No, no, no Yo voy a calentar aquí El banco todavía no es el momento ¿Vale? ¿Listos? ¿Listos en casa? Todos bienvenidos ¿Vale? Nada más es el calentamiento De las rodillas ¿Eh? Todavía no es el ejercicio ¿Vale? Corriendo Corriendo Head Sentadilla Sigo corriendo Head Excelente Head Head Excelente Head Excelente Head Excelente Muy bien Sigo corriendo ¿Eh? Sigo corriendo Head No son repeticiones ¿Eh? Es por tiempo Head Excelente Sigo corriendo Sigo corriendo Sigo corriendo Muy bien Muy bien Head Tiempo ¿Vale? Y por último Para el calentamiento activo Pasar a un respiro Tomar agua Y regresar a los ejercicios ¿Vale? Vamos a cerrar Con una serie de palomas Jumping jacks Estrellas Como quieras llamar ¿Vale? Yo lo conozco como jumping jack O estrellas ¿Vale? Arriba Aplauso Con base abierta Bajo Estirados Todo el tiempo ¿Vale? Excelente Aquí El movimiento es este ¿Vale? Es por tiempo ¿Vale? Y es para cerrar el calentamiento ¿Vale? Head Excelente Venga Excelente Es por tiempo No pares No pares Sigo en casa Excelente Excelente Muy bien Tiempo Ahora sí Vámonos al agua Ve preparando tu banquito Que te pedí al inicio Y si llegaste un poquito tarde No te preocupes Te repito Un banco No tan alto ¿Vale? No creen que una silla hasta acá O un banco de esos De barra No, no, no Un banquito chiquito Aquí Donde nada más puedo subir Bajar Del tamaño de un escalón ¿Vale? No puedes tener un banco Acércate a un lado Donde tengas un escalón Que lo vamos a ocupar mucho ¿Vale? Mientras Producción me va a decir ¿Qué saludos hay? Por favor Por supuesto que sí Profe Bismarck Tenemos saludos para Marichu Ross Excelente Marichu Saludos Lucas Adam dice Saludos a Romina Paulette Figueroa Oh Saludos Romina De ahí De un admirador de Luca Eso Gabriela Mujica dice Super Muchas gracias Coach Romina Elizabeth García Sefa Excelente Maru Almaraz dice Hola buenas tardes Gracias por compartir No, gracias a ti por vernos Mau José Ociel dice Saludos Bixmark Ociel Gracias a ti Por estarnos viendo Y el trabajo que hacemos Eso ¿Vale? Espero que haya sido Un gran tiempo De convivir Y espero más saludos Espero más Más ahí De De dónde son A ver Vayan escribiendo De dónde son En el próximo corte Hacemos De dónde son De dónde nos están viendo Y si se juntan más visuales Y que nos estén escribiendo Perfecto ¿Vale? Ya tomaste agua Ya tomaste tu banquito Te repito Si quieres hacerlo con banco Lo voy a explicar con banco Si es la primera vez O no es tu primera vez Pero dices No, todavía no me sale tanto Con el banco Lo voy a explicar con el Con el piso ¿Vale? Y les digo Es por tiempo No es por Por repeticiones ¿Vale? Entonces En nuestro primer banco Voy a subir derecha Izquierda Bajo derecha Bajo izquierda Subo derecha Bajo izquierda Bajo derecha Bajo izquierda Excelente Y en el piso ¿Cómo sería? ¿Vale? Voy a adelantar Dos pasos Y regresar Dos pasos Adelanto dos pasos Regreso dos pasos Como si hubiera Una línea imaginaria Aquí en medio Y voy adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Todo el tiempo Con los dos pies Nunca quedan Separados en tijeras ¿No? Todo el tiempo Dos adelante Dos atrás ¿Vale? Lo explico Visualmente En el banco Entonces al G Empezamos arriba Abajo Arriba abajo Arriba abajo Excelente Y los que están En el piso Vamos Ahí un poco más calma Es adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Importante En los dos ejercicios En las dos partes El cuerpo tiene que ir Semi Inclinado al frente Rodillas semi Flexionadas Para que no te vayas a caer Cuando vas para atrás ¿Vale? Entonces aquí arriba Estoy arriba Subo Bajo Subo Bajo Bajo El que está aquí Igual Se empine Se empine un poco Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás ¿Vale? Vale Voy a hacerlo por tiempo Voy a hacer dos veces Cada ejercicio Entonces la primera Lo voy a hacer con los que estamos en banco Y la segunda Lo hago con Los que están en el piso ¿Vale? Vale Entonces la primera vez ¿Saben quién? No Primero voy a empezar con los del piso Siempre doy prioridades No, no, no Ahora vamos a darle prioridad a ellos Excelente Entonces Empiezo con ustedes en el piso Y el segundo ejercicio lo hago con el banco ¿Vale? Entonces todos estamos listos Listos en casa Ahí en su Tepa Perfecto Entonces adelante Atrás Empezamos Y es por tiempo Por tiempo Excelente Sigue, sigue Ahí Adelante Adelante Tiempo Perfecto Muy bien ¿Vale? Inhalo por la nariz Exhalo por la boca Inhalo por la nariz Exhalo por la boca ¿Vale? Excelente Bueno, la recomendación Ahorita que estamos en esta pausa Si se están grabando Si se están tomando fotos Nos suben Y etiquetan a Deporte UNAM En arroba Deporte UNAM Y hashtag Lo hago en casa ¿Vale? Perfecto Hashtag Soy Deporte UNAM Y hashtag Soy Deporte UNAM Si es cierto También Perfecto Tenemos dos de Deporte UNAM Entonces recuerden Arroba Deporte UNAM Y hashtag Soy Deporte UNAM ¿Vale? Segundo set Lo hacemos con los del banco Los del piso Mantenemos el mismo ritmo ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Sigue 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 Toda la pares Por tiempo Tiempo Perfecto Muy bien ¡Uuuh! Excelente Vale, vale Siguiente Vamos a girar nuestro banco De forma Vertical O si lo quieres ver de horizontal ¿Vale? El punto es que Gires Coach Profe Pues también quiera decir No tengo banquito Estaba agarrando un escalón No te preocupes Porque Lo que vamos a hacer Es de lado Entonces estás en tu escalera O en el escalón Que es fijo Te pones de lado ¿Vale? Y explico Los que están en el banco O en el escalón Vamos a subir Y bajar Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¿Vale? Y los que estamos en el piso Vamos a hacer Ida y vuelta Voy Y bajo del otro lado Subo derecha O ya está la derecha Excelente Entonces Lo voy a hacer Visualmente Para los que están en el piso Me coloco Estoy listo Estoy listo Y arranco A este ritmo ¿Vale? Para que no haya error ¿Vale? Y los que estamos en el banco Lo van a empezar Con Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda ¿Vale? Y es por tiempo Vale Perfecto Entonces ¿Listas? ¿Listos en casa? ¡Uff! Me coloco Recuerda Tu banda ahora está De forma lateral a ti Entonces Vamos Excelente Venga Es este ritmo Los que estamos en el piso Están en el banco Arriba, abajo Arriba, abajo Nosotros estamos a este ritmo Venga Venga Terminado Venga Sigue Es tiempo Es por tiempo Venga Por tiempo Excelente No pares Venga ¡Uff! Tiempo Venga Venga Un poco de aire Todavía no hay agua Nariz, boca Yo Tengo que explicarlo rápido Porque tengo que seguir Interactuando con ustedes Tú que no estás conmigo Ahí De forma directa Pues ¡Uff! Excelente ¿Vale? Más espacio Más oxígeno Más aire ¡Uff! Tranquilo ¿Vale? Yo me tengo que recuperar un poco más rápido ¡Uff! ¿Vale? No se preocupe Cambio Voy a pasarme con la gente Que está en el banco Recuerda Los del piso El mismo ritmo Es el mismo ritmo ¿Listas? ¿Listas en casa? Perfecto Me coloco del lado Derecho al Al banco O al escalón fijo ¿Vale? ¿Listas? ¿Listas? ¡Vale! Arriba Abajo ¡Tiempo! Excelente ¡Oh! ¡Escendimos muy corto! Pues no lo creas ¿Eh? No, no Ya hay un reloj Realmente Lo único que le hice fue Cortarle cinco segundos Al ejercicio anterior ¿Vale? Ahí Aunque no me crean ¡Ja! Perfecto Perfecto Vale Siguiente Mismo banco Me voy del otro lado Si estoy en casa Y tengo escalón fijo Pues nada más Giro al lado derecha Para que mi banco O escalón Quede del lado derecho Los que estamos en el piso Cambiamos de lado ¿De dónde inicio? Para empezar Con la derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¿Vale? Ese es el ejercicio Para los del piso Los del banco Los del escalón Subo derecha Subo izquierda Bajo izquierda Bajo derecha Subo derecha Subo izquierda Bajo izquierda Bajo derecha Perfecto Muy bien Todo en orden Correcto Vamos Empiezo con los del piso ¿Vale? Aquí estoy con ustedes ¿Listas? ¿Listas en casa? Muy bien Empiezo De la derecha Bajo izquierda Hacia derecha ¿Vale? ¿Listas? ¿Listas? Esto es el ritmo No va rápido ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo Como si no estuvieras En un banco ¿Vale? Excelente Excelente Venga No pares No pares Tiempo Muy bien Vámonos Nos vamos a pasar Con los del banco En lo que les doy el tiempo Y venga Explico una cosa ¿Vale? Si lo estás siguiendo En el piso Y me ocurre Un pequeño accidente Ahí de Ah, me tropecé Oh, me caí Ánimo Seguimos Seguimos Te levantas La que sigue Te recuperas Te levantas Te incorporas Y no se dio cuenta Seguimos en el ritmo ¿Vale? Seguimos activos Seguimos con la Dinámica Seguimos con la actitud De activarnos A ver producción Aquí me ven Salgo de cuadro ¿Estoy perfecto? Te ves perfecto Muy bien Que sea mi Bismarck Excelente Entonces Aquí voy a empezar Estoy listo Estoy listo en casa De izquierda A derecha Subo derecha Subo izquierda Bajo izquierda Bajo derecha ¿Listos? ¿Listos? ¡Eh! Venga Tiempo Muy bien ¡Uh! Perfecto Excelente Muy bien Banco se queda igual ¿Eh? Rescaldón Me fijo Se queda igual ¿En el punto de qué? Voy a quedar otra vez De lado a él ¿Vale? Vale Explico Todavía no tomamos agua Aire Nariz, boca Nariz, boca Y explico Vemos que estamos En el piso Lo que vamos a hacer Va a ser brincar Como conejos ¿Vale? No ¿Cómo es un brinco de conejo? Dos manos juntas Dos pies juntos ¿Vale? A un lado Al otro lado ¿Vale? Pueden ser manos pegadas Pueden ser braseando Pero lo que no quiero es que las manos vayan ahí ¡Uh! Volando No El conejo tiene las piernas todas juntas Todo pegadito para brincar más rápido Si no puedes Brasear O más bien Es al revés Lo mejor sería brasear No puedes Tranquilo Es un conejo Juntos ¿Vale? Entonces en el piso va a ser ese En cambio Los del banco No son piernas juntas Vamos a subir Y vamos a bajar Del otro lado ¡Uh! Repito Entonces Izquierda Derecha Izquierda Derecha Del otro lado Y subo Derecha Izquierda Bajo Derecha Izquierda Del otro lado ¿Vale? Y voy a empezar De derecha A izquierda Igual los del banco Los del escalón Coach Tengo mi escalón Pega en una pared Ah bueno Si pega en una pared Lo que vas a hacer Va a ser Brinco de conejo ¿Vale? En el escalón Voy Pego Regreso Pego Regreso Pego Regreso ¿Vale? Si tienes el banco Si tu escalón Da dos escalones Para arriba Son escaleras Empinadas Mejor Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y bajo Derecha Izquierda Bajo Derecha Izquierda Muy bien ¿Listas? ¿Listos en casa? Le expliqué Cómo es en el banco Repito lo del conejo ¿Vale? Muy bien ¿Listas? ¿Listos en casa? ¿Preparadas? ¿Preparados? ¡Hey! ¡Conejos! ¡Perfecto! Y con esta música ¡Uf! Es un conejo de pascua ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Fleco! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cosa! Ahí en el En la escalera ¡Uf! Me costó un poco Lo de lado Y tenía que irme Muy arriba ¡Perfecto! Pues hazlo más arriba Entonces O sea, da más escalones Y baja más ¿Vale? Tengo pared Y me costó lo del conejo Te recomiendo Que te sufres un poco Del banco Y entonces Brinco Pego en la pared Y con el mismo Robote Regreso ¿Vale? ¿Vale? El ejercicio Que estamos poniendo Es si no tienes pared ¿Vale? Están los que tienen Escalera gigante O es un banco Izquierda a derecha De izquierda a derecha ¡Vale! Muy bien Excelente Venga De derecha a izquierda Listas ¿Listos? Venga Vamos a empezar ¿Eh? ¡Perfecto! ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Sigue! 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 ¡Perfecto! 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 ¡Uf! ¡Excelente! Muy bien ¡Qué producción Me está enmovido! ¿Verdad? ¡Híjole! Claro que sí Marc Perdóname Ernesto Perdóname Y la gente te tiene Pero saludando ¿Eh? ¡Adiós y siniestra! Seguro me están saludando Pero no están siguiendo Los ejercicios ¿Verdad? Probablemente Lo más seguro Pero muy bien Lo guardas Pones atención a los ejercicios Y lo haces después Muy buena técnica Me agrada ¡Excelente! Tenemos Un tiempo De agua De aire Me acerco Más saludos ¿De dónde son? Recuerden que me había preguntado ¿Vale? Claro que sí Mira Tenemos a Lidia Gaitán Que te está saludando Y te está agradeciendo Por estos ejercicios ¡Excelente! También a Eni Mondragón A Graciela Solís Graciela Muchas gracias Eni Mondragón Dice que André De seis años Lo está siguiendo Desde la Ciudad de México ¡Perfecto! Desde aquí ¡Excelente! ¡Seis años! ¡Ya empezamos! Marielena Meléndez Dice Buenas tardes Gracias por todas Sus enseñanzas Profesor ¡Excelente tarde! Lo veo desde La Alcaldía de Cláhuac Alcaldía de Cláhuac ¡Eso! Todos por allá Al sur Mucho más al sur ¡Claro! Alejandra Jiménez Dice Hola Es la primera vez Que mi hija Toma la clase Porque apenas nos enteramos Ahora los vemos Todos los días Gracias por Ahora los veremos Todos los días Gracias por compartir Su tiempo Y sus enseñanzas ¡Saludos! ¡Perfecto! Aquí te esperamos Y no soy el único Soy mis compañeros Gimnasia Soques Taekwondo Badminton Volleyball Únete a cualquiera Aquí te esperamos ¿Vale? También Graciela Solís Nos dice Saludos Muchas gracias Profesor No hay que Graciela Gracias a ti Por vernos Asimismo Ciclalia Aguirre Nos dice Saludos De Lalo Y de Mayeli ¡Ah! Excelente De Mayeli ¡Perfecto! Muchísimas saludas Lalo ¡Perfecto! Vamos a seguir Nuestro banco Se va a quedar Ahora De la otra manera Como empezó ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer Ahora con este tipo De ejercicio Más largo Yo lo voy a poner así Y me voy a poner un poquito más Al centro de la cámara ¿Vale? Para que se vea Y el ejercicio Que no necesita banco Lo voy a hacer A un lado Y hacia atrás ¿Vale? ¿Por qué? Para tener mi espacio Libre ¿Vale? Y lo que voy a hacer Voy a hacer Estoy a un lado ¿Vale? Voy a girar Mucho tiempo Mucho tiempo Y cuando llegue a otro lado Toco con una mano No con las dos Con una Porque tengo que terminar Completamente de lado Toco Sigo Y mis pies Se tienen que seguir moviendo Y toco con la izquierda Y voy a estar dando vueltas Alrededor de mi banco ¿Vale? Y los que no tenemos banco Por eso lo hice para atrás Para tener este espacio ¿Vale? Lo que voy a hacer Voy a hacer todo el tiempo En un mini yogui En un skip Aquí Cortito Skip 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 Llego al otro lado Y yo sí voy a tocar Con las dos manos En una semi sentadilla ¡Uf! Y regreso Skip Cortitos Muy bien ¡Uf! ¿Y ahora dónde inicié? Toco con las dos manos En semi sentadilla ¿Vale? Perfecto Voy a empezar Con los del banco ¿Por qué? Porque ellos tienen una Idea de círculo Y bajar Solo con una mano Sin tanta sentadilla ¿Vale? Recuerda que tú Si tienes que ir De lado a lado Cada vez que llegas a un lado Sentadilla Toco con las dos manos Regreso Sentadilla con las dos ¿Vale? Estoy lista Estoy lista Empiezo con los del banco Tú ya estás Listo para De lado a lado ¡Head! Entonces Cortitos En skip 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 Toco Sigo 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 Toco Sigo Sigo Toco, sigo, sigo, 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 toco, tiempo. Muy bien. Alrededor de cuatro veces, seis veces, tuviste que ir y regresar con las dos manos, ¿vale? Nosotros nos dimos como unas ocho veces, diez veces tocar el banco, ¿vale? Es tu velocidad, es tu técnica, ¿vale? No quieras hacerlo al ritmo del profesor. Si eres muy pequeño como el que me está viendo, seis años, lo hiciste más lento cuatro veces. Bien. Oye, yo tengo 17 años, 18 años. ¿Lo hice más rápido que tú? Perfecto, eres más rápido, mucho más ágil. Bienvenidos todos, ¿vale? Ahora sí, me voy a pasar con la gente que no tiene banco o que no tiene escalón, ¿vale? Vale, entonces, ¿listas, listas? De lado a lado. Vámonos. ¡Hey! Lado, 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 toco. Por el otro, por el otro, por el otro, dos. ¡Dos! ¡Sino! Lado, lado, toco. muy bien, excelente muy bien excelente ay, esto de no tener agua para ustedes es increíble ¿verdad? que me viene a ahogar voy a quitar mi banco ¿vale? y voy a hacer ejercicios exclusivamente parte inferior ¿vale? de la cintura para abajo, del abdomen para abajo se va a poner duro en nuestro abdomen se va a poner muy fuerte en nuestras piernas y bien tonificadas ¿vale? hay que hacerlas, hay que estarlo haciendo constantemente ¿vale? y otra vez regreso a la mitad que no tiene un banco, de los que tenían banco no tienen banco los dos esta parte va a ser para la gente activa, muy rápido ¿vale? y acá vamos a ir despacio no tan no tan agresivo no tan intensa la actividad pero sí dinámica ¿vale? y el ejercicio va a ser desplantes yo sé que ahí mi jefa no le gustan mucho los desplantes pero son muy importantes para la pierna para la pompi y para la parte de la pantorrilla ¿vale? y por eso voy a poner dos tipos de desplantes los que estamos activos pueden estar pierna derecha adelante pierna izquierda atrás en un semidesplante vinco cada vez cambio ¿vale? me voy a integrar un poquito más al centro aquí me veo perfecto gracias por sus comentarios gracias producción por decirme que la gente no me quería ver perfecto aquí estamos listos perfecto cambio 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 ¿vale? la gente más relax más más cómoda excelente aquí voy a estar desplante regreso desplante regreso desplante regreso desplante regreso ¿vale? no tengo el espacio para distancias de ir caminando ¿vale? además la activación no es de uuuh distancias largas no, no, no es en nuestro mismo lugar uuuh en nuestro mismo lugar activos ¿vale? repito el ejercicio con la muestra todavía no lo empezamos en casa todavía estás recuperándote ¿vale? derecha al frente izquierda atrás y así empezamos en desplantes con brincos uuuh uuuh puede ser ese ritmo puede ser más rápido ¿vale? cada quien en casa lo va a poder regular a su modo y lo que estamos en una dinámica mucho más relax ¿vale? al frente derecha regreso izquierda derecho venga uuuh eso ¿vale? el desplante tiene que ser a 90 grados en nuestras piernas siempre va a usar la rodilla en la punta del pie y que se tense bien la parte del femoral del cuadricio aquí toda esta parte y la pompi ¿vale? excelente muy bien voy a empezar con la gente más relax porque nos quedan este otro ejercicio y bye excelente muy bien nos apresuramos estamos activos sudamos todos correctos ¿listos? ¿listos en casa? paradas y voy el al frente derecha regreso izquierda regreso derecha eso izquierda derecha es por tiempo ¿eh? venga venga excelente venga derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda venga todo el tiempo sigue sigue venga tiempo el último muy bien uuuh excelente vale voy a integrar con la gente más activa más movida todo el tiempo estamos bien y la gente que estábamos acá más relax repetimos pero ahora repetimos empezando con izquierda ¿vale? si más o menos contaste 12 16 veces vale lo mismo 12 y 16 empezando con tu izquierda pero recuerda no es por veces ¿eh? hay un reloj tú llevas el tiempo estás configurando el tiempo 20-30 segundos es un buen tiempo ¿vale? aquí vamos a hacer este uno más y nos despedimos ¿vale? listos listos derecha al frente izquierda atrás head brinco caigo ¡venga! excelente excelente ¡venga! excelente ¡sigue! 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 Venga, el último ejercicio Un poco cansado Pero es para cerrar Último esfuerzo Ya, estamos muy cansados Estudando la gota gorda Último esfuerzo ¿Vale? Terminamos este Al mismo ritmo los dos Y nos vamos Un estiramiento, cool down Relax Me baño, lavo las manos Como bien otra vez Y a casa Ya estoy en casa, tú en tu caso Me baño, me lavo las manos Me como Me vuelvo a lavar las manos Me vuelvo a hacer otras actividades como la escuela Que es muy importante Último burpees Y son los dos Tanto los que tenían banco Como los que no tenían banco Burpees ¿Vale? ¿Y cómo es un burpee? Coach, no sabía que es un burpee No es la primera vez que me integro No te preocupes Me voy a poner de lado a la cámara Y de frente a la otra Y lo que vamos a hacer va a ser Semi sentadilla Manos al piso Lagartija Regreso Regreso Brinco ¿Vale? Repito Semi sentadilla Manos al piso Tiro lagartija Regreso Brinco ¿Vale? Excelente Excelente Muy bien ¿Cuánto tiempo, coach? ¿Cuántas veces? Ay, aquí sí le vamos a poner veces, ¿no? Aquí, producción Unas 50 veces, ¿no? Para que Para que sea relax Unos 108 Para que sean 108 saludos al sol 108 saludos Pero de puro burpee 108 likes Uf Excelente Muy bien 18 Ah, bueno, bueno Está bien 18 18 Ah Uf No, no es cierto Venga Vamos a hacer unas 10 veces Si a las 5 me dices Coach De plano Ahí muere Perfecto Ese es tu ritmo Ese es tu capacidad Es correcta Y es válida ¿Vale? Vamos a hacer Voy a hacer 10 Para la gente que puede Seguirme en el ritmo de 10 Si puedes hacer más Uf Qué válido Qué bien Bienvenidos al grupo Si no Bien Son bienvenidos Recuerda esta actividad Es para menores de 15 años Y no tan menores Que Se integran por primera vez O que Queremos activarnos por primera vez ¿Vale? Excelente Uf Vale Lo voy a hacer de lado ¿Listos? ¿Listos? Me subí un poquito la pompe Aquí Excelente Uf La canción me motiva Excelente Puedes poner tu música Si quieres Allí en casa La canción que más te motive Excelente ¿Listos? ¿Listos? Vale Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Trece Trece Catorce Venga Bismarck Tú puedes Quince Seis Seis Siete Ocho Tiempo Excelente Así huele el micrófono por ahí Pero Que fuerza Integramos Que increíble Que amoroso Vamos a sentarnos Un poco ¿Vale? Vamos a estirar Las dos piernas Abiertas ¿Vale? Pierna derecha Mano izquierda Al tobillo O a la punta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Vamos al contrario Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos piernas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Perfecto Briposas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Estiro pierna derecha Mano izquierda En Escuadra Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Atrás Atrás Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambio Esquerra estirada Derecha Escuadra Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Tres 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 Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cobras Ocho Aquí salió al sol No sé cómo lo conozcan Sal frente Me pongo de lado Para que se vea De frente Cadera Al piso Piernas Posición de rana Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Se tiene que sentir el estirón en la espalda de la pumpi Voy hacia atrás En reverencia Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Regreso a codos Junto a talones Junto a las piernas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Voy hacia atrás Misma posición Afuera del otro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Arriba Seis puntos Estiro gatos Me pongo como un gato furioso Bajo 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 Gato furioso Me quedo Dos Tres Cuatro Cinco Bajo Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Perfecto Paso a cuatro puntos Con piernas Y manos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Alto Un minuto Cuanto Tiempo Producción Un minuto Para ir por mi cubrebocas Para ir por agua Excelente Me lo voy a poner Voy a hablar un poco más fuerte Para que se oiga Me despido Me despido de ti Todos ustedes que me estaban viendo Todos los que me dejaron Sus saludos desde donde estaban viendo ¿Vale? Si hay algún jefe que se me olvidó pasar a saludar Como el licenciado David Al director Alejandro Fernández Valerada Una disculpa No pude leerlo Pero Les mando un saludo Muchas gracias por Permitirme estar con ustedes ¿Vale? Los veo a la próxima Pasen Bonitas Semana Santa Quédate en casa Todavía estamos En San Fernando Naranja Cuídate Lávate las manos Te veo pronto aquí Hasta luego